¡Uh! ¡Pieza! ¡Uh! 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 ¡Esperando un nuevo amanecer! Día arriba, deseos vienen igual, y aunque alguna vez caes, todo va a estar bien, todo vuelve al miedo, todo vuelve, todo vuelve. Una y otra vez Todo vuelve 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 Una y otra vez Todo vuelve 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, muchas gracias! Muchísimas gracias, Lisa y Lourdes. ¡Lourdes y Lisa!